¡Wooow! Bendiciones, Bungie filtra la rey de Lighthor y el jefe, esto fue subido hace 5 meses, en fin, lo hicieron. Básicamente podíamos ver arte conceptual oficial de lo que iba a ser la incursión, raíz de las pesadillas y también uno de sus jefes, o al menos el concepto que tenían para él, que era este. Si hacemos un pause, esto es arte original oficial de Bungie, algunos bocetos del ambiente de la incursión y antes que nada, esta sala no la hemos visto, no hemos visto esta sala por ninguna parte. A este tormentor tampoco lo hemos visto, si os fijáis tiene un diseño algo más particular y distinto al resto, tampoco lo hemos visto. De nuevo, estos son bocetos, así que vale, pero el caso es que la sala es completamente distinta, es realmente distinta y seguramente muchos os habréis preguntado por eso mismo, en plan, ¿dónde quedó esta sala? Aquí tenéis otra imagen de la sala del encuentro, bastante específica, también tenemos lo que podría aparecer esto como referencia al caso de Nesserec, ¿no? Y también podemos ver en colores dividida la forma en la que estaría dividida la estructura, ¿no? Lo rojo representa lo rojo que estamos viendo aquí, lo rosa, lo rosa y tal, y podéis haceros una idea de la sala. Y aquí, por cierto, destaca el hecho de que es el diseño de la sala, básicamente, del jefe de la incursión, o uno de los jefes de la incursión. Así que sí, no apareció por ninguna parte y, oye, aún están esperando descubrir el último coleccionable de la incursión, quién sabe si eventualmente llegaremos a verlo, cuál es el secreto, ¿no?, que esconde ese último coleccionable, pero por ahora ahí tenéis la información, solamente por recordarlo, ahí lo tenéis. Ha cambiado mucho la cosa, en caso de que esa sea realmente alguna de las salas que hemos terminado viendo, ¿no? Ha cambiado mucho la idea, y en caso de que sea algo que no hayamos visto, pues a saber si eventualmente veremos eso, tanto en la incursión como en otra actividad, si es que deciden reutilizarlo. Pero bueno, ahí habéis tenido un pequeño vídeo para recordar ese tema, decirme qué os parece abajo en los comentarios, bendiciones, buen día, mejor semana, de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber, ves a ver, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!